Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 6 de noviembre. Miércoles 6 de noviembre de 2013. Es un escándalo lo rápido que se ha pasado este año. Y estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un gran artista, Braulio. Siempre que viene al programa me sube el ánimo porque son charlas inspiradoras. Braulio es un artista soberbio, formidable. Está más allá del bien y del mal ya. Y ha venido desde Canarias a presentarse, va a dar un concierto este sábado en la Cueva del Pirata. No se lo pierdan, eso en un momentito. Pero antes, el líder venezolano Enrique Capriles se reunió hoy con el papa argentino, que es tan simpático, ¿no? El cardenal Bergoglio. Tenemos las imágenes. El líder opositor venezolano Enrique Capriles llegó a Ciudad del Vaticano para reunirse con el papa Francisco. En una audiencia privada, ambos abordaron la posibilidad de que la iglesia sea la promotora de un proceso de diálogo en Venezuela. Una vez culminado el encuentro, Capriles dijo a los medios que transmitió al pontífice su preocupación sobre el gobierno de su país, que según dijo, alimenta cada día un clima de confrontación y una pelea entre los venezolanos. Bueno, es muy bueno esto para Capriles y es un gesto muy valiente del papa, ¿no? Porque lo dignifica, le da una legitimidad. Y esperemos que el papa encuentre la manera de que Chávez, que debe estar solo, se reúna pronto con Maduro. Para que puedan seguir con sus conciliábulos y sus conspiraciones, ¿no? El papa debe de tener alguna manera, alguna influencia ante la divina providencia para remover a este baldón sobre el ánimo venezolano que es Maduro, que es un hombre con unos bigotes pistoleros y con muy mala leche. Bueno, a la salida de la reunión con el papa, Capriles, que es el presidente de los venezolanos, solo que le robaron la elección, está muy contento, ¿no? E hizo unas declaraciones. La iglesia escucha esta petición y que él cree en el diálogo y que, bueno, a través de la conferencia episcopal en Venezuela y a través del cardenal en nuestro país, va a haber comunicación para que esta petición ver cómo se materializa. Felicitaciones a Enrique Capriles y felicitaciones al papa por haber tenido este gesto de recibir al valiente líder de la oposición venezolana. Yo he pedido también una audiencia con el papa, pero no se me ha concedido. No tengo, me parece que no tengo, no paso el control mínimo de calidad, de virtudes, de puritaní. A propósito de eso, en Toronto hay un alcalde que a mí me cae bien. Es muy gordo, es obeso, es realmente sobrealimentado. Se llama Robert Ford. Se sabía que era alcohólico, lo eligieron alcalde en el año 2010, es hijo de una familia caudalada, está casado, padre de dos hijos, temperamento volátil. Pero los periodistas del Toronto Star han sacado un video en el que sale el alcalde de Toronto, se ve importante, ¿no? Robert Ford fumando crack en compañía de dos afroamericanos, de dos morenos. Y muy divertidos, aparentemente, los tres, ¿no? Entonces, bueno, el alcalde de Toronto está en problemas. Se disculpa, pero no dimite. El alcalde de Toronto, Rob Ford, se disculpó el domingo por sus errores y anunció su intención de continuar su mandato. Ford está en medio de una gran polémica después de que apareciera un video en el que se le ve consumiendo crack, una potente droga derivada de la cocaína. Hasta hace poco había negado la existencia de las imágenes. Bueno, el jefe de la policía de Toronto dijo que él ha visto el video y que él puede dar fe de que efectivamente el alcalde es el que está ahí en el video fumando, inhalando, procurándose una dosis de crack. Pero no nos muestra, pues, el video, ¿no? Pero él dice que ha quedado espantado. O sea, se cuida, ¿no? El jefe de la policía. Bueno, más vale que se cuide porque el alcalde sigue siendo el señor Ford, Rob Ford. Estamos con él, le expresamos nuestra solidaridad. Todos tenemos vicios, flaquezas, miserias. Todos podemos tener un tropiezo, una noche de vapores alcohólicos y de alguna inhalación furtiva. Esto no lo convierte en un mal alcalde necesariamente. Estamos con él, con el alcalde fumador de crack de Toronto. No estoy haciendo una apología al crack. Yo no he probado el crack, no lo quiero probar. Ya bastante me he flagelado de joven. Estoy simplemente tratando de tener una mirada compasiva con un político que es alcohólico y drogadicto. Es decir, un político profesional. Un buen político. Bueno, el político alcalde de Toronto, nuestro buen amigo Rob Ford, primero lo negó todo. Bueno, pero ustedes saben que los políticos tienen muchas texturas, muchas capas. Entonces, primero lo negó todo y luego cuando ya el video circuló y subió a YouTube y era evidente que el gordo que estaba ahí metiéndose crack era él. Y seguramente su esposa le dio una paliza, ya en un tono un poco más comedido y humilde, reconoció que sí, sí, que sí era él. Ya no se oye bien porque se oye el traqueteo de los flashes de las cámaras. Pero claro, se nota que está disminuido, menoscabado su ánimo, que no tiene ya el mismo ímpetu de decir yo no soy drogadicto, nunca he probado crack. Como Bill Clinton, ¿no? Cuando dijo yo nunca he tenido relaciones sexuales ni de ninguna índole con esa mujer ni con su vestido. Sospechen de los políticos cuando agitan el dedo e inflaman la voz y niegan algo tajantemente porque a los tres días va a salir la evidencia de que sí, que el vestido estaba manchado y todo. Bueno, entonces el señor Ford tuvo una noche loca. Entonces él dice que eso fue hace un año, pero que no se acuerda y que en todo caso no va a renunciar. Bueno, o sea que él más o menos sostiene que él puede seguir siendo un alcalde competente de Toronto y de vez en cuando seguir fumando crack con sus amigos. Que él no ve cuál es el problema y cuál es la incompatibilidad de él, ¿no? El conflicto de intereses. No piensa renunciar. Bueno, vamos a ver, seguiremos informando. En cualquier caso ha reconocido que fuma de vez en cuando, que le gusta, pero que no es adicto. Bueno, es fantástico, ¿no? Porque dice, sí, la verdad reconozco que sí, fumo, sí, me gusta fumar, he fumado, ¿cuándo es la última vez que fumo? No, no me acuerdo, la semana pasada o la semana anterior, en fin, casi todos los fines de semana. Pero soy un adicto de ninguna manera, lo digo tajantemente. Está totalmente in denial, el alcalde obeso, rollizo, adiposo y al mismo tiempo entrañable. Este es un alcalde entrañable de Toronto. Fumador de crack, no adicto. Fumador de crack, no adicto, ¿no? Aficionado, no profesional, no adicto. Y entonces él dice que cuando tiene estupores alcohólicos, así lo llamó él, estupores alcohólicos, o sea unas borracheras pero tremendas, ahí le da por el crack. No le conviene ver el video, yo lo he visto, mejor que no lo vea. Porque realmente se está divirtiendo muchísimo. Y si él ve el video, va a tener ganas de hacerlo de nuevo. Está colorado, los mofletes inflados y completamente embriagado y rodeado de una pandilla de forajidos que parecen embajadores chavistas en Toronto. Pero claro, le procuran ahí las cosas y yo no sé cómo es que uno fuma el crack, no lo he probado, por suerte, por suerte. En ese sentido estoy todavía cero kilómetros. Y lo pienso ya a mi edad, yo tengo 48 años, ¿no? Estar haciendo esas tonterías porque mi cuerpo, mi corazón no me lo permitirían. La cosa es que en medio de la conferencia de prensa alguien le preguntó al alcalde, la prensa es insolente a veces, ¿no? Y le preguntaron, ¿usted ahora mismo está en crack? Bueno, y ahí venía la pregunta, pero qué pena que la cortaron. Le preguntaban, ¿y usted está en crack? Y dice, no, no, y se ríe y se va. Al día siguiente, o sea, hoy por la mañana la prensa seguía hostigándolo, fueron a su casa, es padre de familia y está tratando de llevar a sus hijos al colegio. En fin, tiene que continuar con su vida. Pues esto no puede convertirse en algo que lo demonice, ¿no? Hay que tener un poquito de sentido de compasión. Todos podemos tener una noche de vicios y de excesos y de desafueros. Y entonces el señor alcalde de Toronto tuvo una refriega con la prensa. Bueno, este ahí es cuando le preguntaban si estaba en crack y se rió y se fue. Y ahora viene el de esta mañana, el de la casa, la pelea un poco, bueno, se ve que no estaba en crack porque estaba, no estaba, estaba un poco agresivo y estaba crispado, impaciente. Y quería echar a golpes a los periodistas de su pequeño predio. Alguien tiene que contarle al alcalde de Toronto que en este país, en el estado de Washington y en el estado de Colorado han legalizado la marihuana. Puede que eso sea útil, ¿no? Para que las mañanas no le resulten así tan agrias. Para terminar, porque en un momento viene Braulio y queremos conversar con un gran artista como él, que viene a presentar un concierto este sábado en la Cueva del Pirata, en Jallalía, no se lo pierdan. En la televisión canadiense han hecho una sátira sobre el alcalde fumador de crack de Toronto, Rob Ford. ¿Cómo saber que tu alcalde fuma crack? How to tell if your mayor is smoking crack? Blurred vision. ¡Holy Christ! Loss of balance. Yellow eating! Yellow eating! Sudden bits of rage. No, no, no! Get off my property! I'm leaving! I'm leaving! Yo me mudo a Toronto y voto por Rob Ford. Regresamos después de la pausa con el gran Braulio. Ya volvemos.